Se ha acordado por los grupos parlamentarios emitir un pronunciamiento en torno a situaciones meteorológicas que se han dado en el país, que es el siguiente, pronunciamiento de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados en conjunto con los grupos parlamentarios por el que se lamenta la pérdida de vidas humanas, se solidariza con las personas afectadas y se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que correspondan para que garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a los damnificados por el paso de los huracanes Grace, Aida, Nora y Larry. Los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados en conjunto con los grupos parlamentarios con fundamento en los artículos 20, 33, 34, numeral 1, inciso B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emiten el siguiente pronunciamiento. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lamenta la pérdida de vidas humanas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos derivados del paso de los huracanes Grace, Aida, Nora y Larry en las entidades federativas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Colima, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Yucatán y Estado de México, en particular en los municipios de Ecatepec, en el Estado de México, Tlaquepaque, Jalisco y Entula, Hidalgo y envía sus condolencias a los deudos y familiares por las sensibles pérdidas. Esta soberanía se solidariza con las personas afectadas y exhorta a las autoridades de los tres órganos de gobierno que correspondan para que garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a los damnificados por estos fenómenos naturales. Pido a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas con nuestras condolencias a los deudos. La Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas y la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas y la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas y la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas que lo